¡Limbel! 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 ¡Voy! Ajá, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Teto, ¿qué tú haces aquí? Pues, ¿qué tú crees? Trabajando, mijo, así que avanza, dime, ¿qué quieres? Trabajando en los Limbel Sí, nene, este es mi nuevo part-time, ¿ok? Ok, de esta te voy a ser millonario Obligado, mijo, obligado Como quieras, nene, dime, ¿qué quieres? Dale, ok, mira, me vas a dar Un Limbel de limón y uno De parcha, ¿ok? ¿De limón, de parcha? ¿De a 50 chavos o de a peso? De 50 chavos, nene, lo que tengo Es un peso, dale, de 50, yo le voy a pagar Un peso por Limbel cada uno Voy Ajá, limón 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 Esto es piña Parcha Manteca Limón y parcha Toma, nene, un peso Pero, ¿qué es esto? Toma, que es menudo Piragua, nene, Limbel, Limbel Está bueno, ¿eh? Pero, ¿qué diante es esto? Teto, está todo chupado Chupado, ¿qué te pasa a ti? Teto, no me digas que esto está todo chupado Esto está hasta mordido, mira No me digas que no Fíjate que no, porque para que tú sepas Yo solamente lo probé, yo no lo mordí Teto contra, fue eso, no sé, hace como tú te vas a poner a chupar los Limbel Si te coges sanidad, te cejas el negocio, fue puerco Mira, tú no puedes estar chupando los Limbel, ¿verdad? Son todos de colores parecidos, para que tú sepas ¿Cómo tú quieres que yo sepa cuál es cuál? Tengo que probarlos, así es que es esto Chico, fue puerco, pero para eso la gente los escribe con un magic marker o algo así Así no se hace eso, fue Pues yo se lo hago todo el mundo y nadie dice nada Tienes que venir tú rápido a criticar tú siempre Critica a mi hermano, primero que nada Me das este Limbel de medio peso Que esto lo que parece es un vasito de la Robitucin de medicina Esto es un shot de Limbel y tras de eso me lo das todo chupado, te mordío Mira, si no te gusta, brega con esa Porque yo no te voy a devolver dinero, ¿ok? Mira, ojalá venga el IVA ese y te parta por la mitad por truqueros ¿Sabes qué? Te metes los Limbeles de esto por... Zafado, malagradecido ¿Por qué tú sepas si lo chupé? Estaba comiendo esos fritos Estaba comiendo esos fritos No soporto el bordo este